Hey, ¿qué pasó Lobitos? Aquí les habla Harold Hd5 En este video les voy a enseñar a cómo ocultar carpetas Ya saben que una forma de ocultarlo es yendo al archivo o carpeta Yendo a propiedades y seleccionando la casilla ocultar Aplicamos los cambios y le damos continuar Y veremos que se ocultó Pero fácilmente se puede encontrar yendo a explorador de archivos Y seleccionando aquí la casilla vista y elementos ocultos Aquí se verán todos los archivos y elementos que ocultamos dándole en la casilla Y lo podemos retirar y haciendo lo mismo Quitando la casilla y aplicamos los cambios Pero la forma que yo les voy a enseñar que es con mc2 Que es mucho más eficaz y es más difícil que la persona encuentre esa carpeta ¿Y por qué en carpetas? Bueno, en programas esto no funciona Así que tendrán que meter todos los programas en una carpeta Y así podrán ocultarla Bueno, mc2, se preguntarán ¿Qué es eso? mc2 es la pantalla negra que siempre aparece La forma de abrirla es escribiendo en el buscador cmd Le damos enter y esto es el mc2 Bueno, vamos a ocultar esta carpeta, que es Para ocultarla necesitamos saber la ubicación y el nombre de la carpeta Bueno, ahora mismo está en el escritorio Y como mc2 es en inglés, trabaja en eso Entonces escritorio en inglés sería dexta Ponemos el comando de moverse de un lugar a otro que es cd Y escribimos dexta Y aquí ya estaremos en el escritorio Entonces, ahora para ocultarlo vamos a escribir el comando atric Más s Más s, más h Y el nombre de la carpeta Este, recuerden que el nombre de la carpeta Tiet está pegado Tiet es un solo nombre, no puede estar separado como este Tiet está pegado completo Le damos enter y veremos que se habrá ocultado Actualizamos y ya se ocultó Y la forma de abrirlo es escribiendo aquí Star Games El star y el nombre de la carpeta Y aquí está la carpeta que yo oculté hace unos segundos Bueno, les daré otro ejemplo Vamos a buscar otra ubicación Entonces vamos a ir a descargas aquí Y entonces vamos a, yo voy a ocultar esta carpeta Ares, como están descargas entonces el archivo se llamará Download, que es en inglés Pero si no saben como se llama la ubicación O en inglés como es Entonces le damos clic derecho Vamos a propiedades Y veremos donde está oculto Digo, donde está ubicado Aquí, user hp y está en Download Entonces, como ya sabemos donde está Entonces ahora será más fácil Escribimos cmd Y nos vamos a la ubicación Don, lo hace Y entonces vamos a hacer lo mismo Attric Más s, más h Y el nombre de la carpeta Y actualizamos Y veremos que también se ocultó Bueno, la forma de quitar esto De quitarlo, digo así De ponerlo otra vez, que se vea Es escribiendo el mismo comando Pero diferente Este, como ven aquí estoy en Download Así que tengo TVM al escritorio Para hacerlo Entonces, abrimos otra vez El mc2 Y entonces escribimos Cd desktop Y escribimos Attric Attric Y en vez de Más s, más h Entonces vamos a escribir Menos s, menos h Y el nombre de la carpeta Que es games Y como veremos Aquí ya apareció Y están todos los programas Bueno, los accesos directos Que yo tengo Para encontrarlos más fácil Y que no se haga tan difícil Ah, se me olvidaba Y si no se acuerda El nombre de la carpeta O que es lo que tiene oculto En la ubicación que pusieron Entonces Este, nos vamos a Aquí escribimos cmd Y entonces nos vamos a la ubicación Vamos a escribir Downloads Nos vamos a la ubicación De Downloads Que oculte la carpeta Ares Y entonces vamos a escribir Dirt Si escribimos Dirt Entonces nos aparecerán Todas las carpetas Y archivos que están aquí Ahora mismo Pero son los que se ven Pero no se ven Los que están ocultos Se ven varios archivos Pero no se ve La carpeta O lo que nosotros queremos Bueno, entonces Escribimos Dirt Barra Barra A A y H Y entonces le damos Enter Y entonces aquí nos saldrán Todas las carpetas Que tenemos ocultas El Action El Adobe En el Ares Fotos Juegos Run Lo que sea Todo lo que ustedes tengan En su ubicación Bueno, esto es todo Espero que les haya gustado Darle like Suscríbanse Y compartir el video Para que más gente Vea mi contenido Y mi material Hasta luego Auuuu 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 Auuuu